Nuestra rutina diaria está rodeada de plástico. Cada minuto se compran un millón de botellas y 500.000 millones de bolsas, generando aproximadamente 8 millones de toneladas al año, de los cuales solo el 8% es reciclado, un 12% incinerado y el 80% restante es acumulado en vertederos y entornos naturales, tomando alrededor de 500 años en biodegradarse, causando daños irreversibles al ecosistema terrestre y marino. Dada la encrucijada medioambiental a la que hemos llegado, en la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se llegó a un acuerdo global para reducir el consumo de plástico de un solo uso. Nuestra obligación como ciudadanos es aportar soluciones y tomar acciones desde cada uno de nuestros ámbitos para combatir el cambio climático. Yo esta problemática sí me la tomo en serio. Es por eso que en nuestro grupo de investigación estamos comprometidos con la búsqueda de nuevas materias primas renovables para el desarrollo de envases biodegradables, donde destacan los polihidroxialcanoatos que presentan propiedades similares a los plásticos convencionales. Además, la incorporación de aceites esenciales obtenidos de plantas naturales con propiedades antimicrobianas y antioxidantes permite el desarrollo de materiales activos mediante la técnica de electrospinning, que es una tecnología emergente en el campo del envasado alimentario y se basa en la aplicación de fuerzas electrostáticas y opera temperatura ambiente, lo que facilita el procesamiento de sustancias termolábiles. Las fibras ultrafinas obtenidas son convertidas en películas mediante un post tratamiento térmico, dando como resultado una película activa para prolongar la vida útil de los alimentos, manteniendo su calidad física y microbiológica durante más tiempo. Es así como a través de nuestra investigación estamos abordando problemas medioambientales y de seguridad alimentaria. Aún estamos a tiempo de salvar el planeta. Los buenos somos más. ¡Gracias! ¡Gracias!